Bueno, pues vamos a empezar ahora las presentaciones, las cuatro presentaciones que tenemos, que realmente muestran algo que ha estado contando nuestro presidente del Comité Español de Matemáticas hace un momento, que es la necesidad de enfoques no solamente interdisciplinares, sino también desde distintas ramas de la matemática y seguramente seminarios como este pueden permitir que fructifiquen colaboraciones entre ellas. En particular, como vaya a ver a continuación, tenemos cuatro presentaciones, una con un corte, yo diría, estadístico, la segunda donde aparece una mezcla de Machine Learning y optimización y en las dos últimas que tenemos opciones y análisis numérico. Entonces, ojalá fuera posible meterlas todas en una especie de coctelera y con todas esas herramientas, con todos esos cubiertos para atacar ese plato inmenso que es el de la modelización matemática y la resolución numérica de los problemas relacionados con la pandemia del COVID, pudiéramos crear métodos y herramientas que, tal como ha comentado tanto Francisco Martín como Alfonso Guardaliza, sirvieron para una eficaz toma de decisiones basadas en datos. Bueno, pues la primera de las presentaciones, de las cuatro presentaciones de las científicas de la tarde, la va a realizar María Dolores Ruiz Medina, de la Universidad de Granada, si bien es un trabajo que, como podéis ver, está en coautoría con investigadores de otras dos universidades andaluzas. Aprovecho, en primer lugar, para darle las gracias a Lola por haberse prestado a no solo aparecer en la primera sesión, sino en la primera charla del seminario. Así que muchas gracias, Lola, cuando quiera. Muchas gracias a ti, Emilio. ¿Se oye? Sí, 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 perfectamente. Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias a ti, Emilio, por haber organizado este seminario y también por esta iniciativa de crear este grupo de trabajo y de colaborar con otros organismos e instituciones. También, pues, en ese sentido, quiero dar las gracias tanto a las unidades de transferencia del INMUS como al INMUS en general. Y, dicho esto, pues, quisiera también agradecer a los colaboradores que han intervenido en este trabajo y, por supuesto, pues, por la premura de las fechas y por el poco tiempo que, como habéis comentado anteriormente, tenemos todos y que se han prestado también a colaborar y a realizar esta breve y pequeña aportación para poder iniciar un proyecto, pues, un poco más general. De hecho, en este proyecto estamos, estos coautores, adicionalmente a Javier Álvarez, que se incorporará más tarde. Entonces, os voy a comentar brevemente, pues, lo que serían los puntos esenciales que configuran el proyecto que nosotros hemos planteado para poder trabajar, de alguna forma, en el tema de variables que usted relaciona con la pandemia, que desde marzo, principios de marzo, pues, nos preocupa a todos como noticia que recibimos todos los días y que, bueno, con cifras que también son bastante preocupantes en cuanto al número de muertes, contagios, colapso hospitalario, etc. Bueno, en esta primera parte solamente quería reflejar y, en particular, dar la gracia al hecho de que, bueno, hay una respuesta bastante amplia cobrada por diferentes organismos a nivel nacional e internacional que esto, pues, tanto a nivel de la comunidad matemática como a nivel de otras comunidades científicas como reflejo en las primeras transparencias en relación con la colaboración multidisciplinar, como puedan ser, pues, los epidemiólogos, los institutos, el tema de ciencias de la vida, medicina, etc. Bueno, todo esto, pues, está apoyándose y está fomentándose por todos estos organismos y por el instituto, etc., así como sociedades científicas que están haciendo, pues, una labor muy importante y que, por supuesto, pues, tenemos que agradecer. Ahora ya, pues, sí que voy a pasar un poco a centrarme en lo que sería el objetivo de la charla, que sería, pues, configurar cuál sería la estructura de los dos estudios que nos planteamos realizar a partir de las herramientas que, fundamentalmente, hemos venido trabajando o que, por lo menos, estamos actualmente desarrollando y que podrían, en ciertos aspectos, como voy a intentar reflejar en esta charla, pues, contribuir a resolver ciertos objetivos. En particular, nos hemos estructurado en dos estudios, un primer estudio que está enfocado a intentar, es decir, desde el ámbito funcional, desde el análisis de datos funcionales, lo que sería, pues, el número de contagios, el número de muertes en las diferentes comunidades españolas, es decir, la evolución espaciotemporal de estas dos variables y también, pues, luego después ampliar este estudio para hacer un estudio estratificado en el que se distinga también sectores de trabajo, porque estamos especialmente informados de que hay sectores críticos, como pueda ser el sector sanitario. Y, posteriormente, pues, intentaremos, o paralelamente intentaremos también, puesto que ya vamos a ver en las transparencias posteriores, que el enfoque es bastante similar, intentaremos, desde esta perspectiva, abordar el problema de nivel de ocupación hospitalaria para realizar predicciones sobre la capacidad de los hospitales en los diferentes distritos sanitarios, en las diferentes comunidades, intentando también reflejar un poco, pues, la variedad que hay, no solamente geográfica, espacial, en cuanto a la heterogeneidad, sino también en cuanto a las poblaciones que se involucran, pues, ya sabemos que el tema de la enfermedad, pues, en su incidencia, tanto como en su desarrollo, etcétera, influye lo que sería la edad, por eso hablamos de un modelo multinivel, y también en el tema de los hospitales, pues, sabemos que hay diferentes parámetros variables que determinan su capacidad, así como nivel de ocupación, y que, por tanto, también tendríamos que modelizar, como puedan ser, pues, los ingresos, las actas, la ocupación de cama, en plantas, en UCI, en las defunciones, etcétera. Bueno, pues, aquí intentaremos ver un poco lo que sería el desglose de lo que podríamos hacer en unos primazos en cuanto a lo que sería la información que las autoridades nos proporcionan, que serían, pues, los registros que podemos conseguir a partir de este tipo de barcos de información, en los cuales, pues, podemos acceder, en nuestro caso, a registros del número de casos de incidencia de la enfermedad acumulados por COVID-19 en cada una de las comunidades, o el número de muertes acumuladas en un periodo de tiempo determinado. En el caso, cuando veamos el estudio que lo ilustra, este tipo de metodología, veremos que tenemos los registros desde el 8 de marzo hasta el 13 de mayo, y en las diferentes comunidades. Entonces, a partir de ahí, lo que podemos hacer para aplicar este tipo de técnicas será hacer primero un suavizamiento, suavizamiento que se puede llevar a cabo tras la interpolación con diferentes bases. Nosotros, pues, en la aplicación que vamos a ilustrar hemos estado con las bases de spline. Este tipo de suavizamiento, así como interpolación, la necesitamos para poder luego trabajar con una herramienta técnica que vamos a llamar la logintensidad, que realmente lo que va a medir es como una densidad aleatoria que nos va a ir midiendo realmente, pues, la acumulación de los casos, tanto en incidencia como en mortalidad. También vamos a intentar recoger datos de variables espaciales que nos proporcionen, pues, lo que sería la heterogeneidad espacial de las diferentes comunidades. Estas variables espaciales están asociadas generalmente, puesto que estamos hablando de geografía, pues, al tema de políticas sanitarias por comunidades autónomas, estructuras sanitarias, o también, pues, factores como puedan ser el turismo, que fomente un mayor tráfico aéreo, o desarrollo de las ciudades e intercambio con otras poblaciones, etcétera. Posteriormente, intentaremos hacer, a partir de estos datos, el ajuste de un modelo que se va a realizar en dos fases. La primera fase, vamos a intentar ajustar lo que sería la tendencia no lineal de la logintensidad. Esa tendencia no lineal, pues, se observa claramente, como lo veremos también en la aplicación que ilustramos, en las curvas que obtenemos cuando derivamos esas curvas acumuladas, o sea, interpolarlas y suavizarlas. Y, posteriormente, intentaremos hacer un ajuste mediante modelos de series temporales funcionales de la parte residual que se obtiene tras el ajuste de la tendencia, y con estos modelos lo que intentaremos es realizar predicciones con un horizonte temporal suficientemente amplio, que es la ventaja de estas técnicas o modelos que se definen evaluados en espacios infinitodimensionales. Y, finalmente, pues, volveremos a repetir estos pasos 1 y 5, también para hacer un estudio estratificado por sectores o sectorial por trabajo, o por grupos de trabajadores. Y, finalmente, pues, intentaremos en el segundo estudio, lo que sí quiero comentar, y como esto yo lo voy a intentar comentar y repetir a lo largo de la charla, estamos en el inicio del estudio, con lo cual quiero decir que nosotros estamos ahora mismo en el estudio 1 y vamos a mostrar una aplicación de los primeros datos registros que hemos analizado. Lo que sí tenemos es un planteamiento más o menos claro de la metodología a seguir, que es lo que intentamos exponer aquí. En el estudio 2, pues, intentaremos volver a repetir los pasos 1 y 3 en cuanto a lo que sería el análisis de nuevos registros, que ahora se van a centrar en el tema de considerar, pues, los ingresos y altas hospitalarias, el de funciones hospitalarias, el tiempo de ocupación medio en camas en planta, camas en UCI. Haremos extractos por edades y consideraremos también, pues, al mismo tiempo para la creación de las curvas acumuladas, lo que sería, pues, el suavizamiento, interpolación y herramientas necesarias para el tratamiento mediante modelos de datos funcionales. A partir de aquí, intentaremos hacer también un diseño apropiado de las variables o covariables espaciales que vamos a incorporar al modelo de operación de la serie temporal funcional que producen la heterogeneidad en los diferentes distritos sanitarios de las diferentes provincias en las comunidades españolas. Lo que es más diferente en relación con el tratamiento estadístico en este modelo, en este estudio, sería el paso 4, que en el tema de la tendencia tenemos que aplicar un modelo más complejo, un poco más flexible, que involucre a diferentes variables, puesto que la descripción de la evolución de la capacidad hospitalaria reprender a diferentes variables, tales como las que se reflejan en la transparencia en términos, pues, como he dicho antes, de los tiempos entre llegadas, ingresos altas o ocupaciones de cama, etcétera. Y a partir de este tipo de modelo, que sería un ajuste no lineal multivariante de la tendencia mediante modelos de supervivencia, pues, llegaremos de nuevo a la intensidad multivariante, evaluada también en un espacio infinito-dimensional, que nos permitirá llegar, mediante el modelo residual, a la fe del modelo predictivo definido mediante una serie funcional multivariante. Y esta serie funcional multivariante nos va a describir la evolución de las diferentes poblaciones que estamos considerando, en este caso las diferentes variables, porque en poblaciones que estoy utilizando el término población para dos cosas diferentes, para lo que sería la población de las variables aleatorias que estamos trabajando y para luego después las poblaciones que estamos analizando en los extractos. Entonces, por el hecho de la puntualización. Bueno, el caso es que este modelo multivariante, que realmente también es multinivel, porque estamos describiendo diferentes intervalos de edad, pues, nos va a permitir hacer una descripción completa de la evolución de lo que serían, pues, las tasas de ocupación de camas de las diferentes plantas UCI, el tema de las tasas de ingresos, las tasas de alta, etcétera. Y de esta forma, pues, con el modelo predictivo serie temporal que ajustamos a la parte residual, intentaremos hacer una previsión, un intervalo de horizonte suficientemente amplio de todas esas variables para extrapolar al futuro y poder hacer una prevención de los posibles colapsos hospitalarios. Esto sería un poco lo que sería el framework que vamos a adoptar en modelización. Bueno, son detalles más técnicos, no sé si realmente son de interés, pero, bueno, de forma intuitiva, lo que nosotros estamos considerando o subyacente sería un proceso de recuento que se conoce como proceso de COPS. Este proceso de COPS tiene la particularidad de que, de que su distribución condicionada del número de sucesos o eventos aleatorios que queremos, en este caso, modelizar, condicionada a la observación de esta aleatoria que hemos obtenido a partir de los datos, su realización, pues, sigue una distribución bien conocida que es la distribución de Poisson con esta medida que aparece a partir de la integración en el intervalo temporal de interés de la intensidad que hemos considerado, como he dicho, a partir de los datos suavizados e interpolados en el espacio y en el tiempo. Por otra parte, estas serían, pues, las aplicaciones medibles y elementos técnicos que definen, pues, desde un punto de vista formal y matemático, lo que serían las herramientas que definen el modelo, que, como todos conocemos, sería el proceso de identidad e intensidad aleatoria definido sobre el espacio probabilístico base con índice temporal evaluado en un espacio H que podría ser, pues, adicionalmente al espacio topológico o un espacio métrico van a Hilbert según la conveniencia por la topología que necesite analizar en el término de suavizamiento y penalización. Luego, también consideraríamos el tema de las restricciones formales para definir propiamente ese modelo de intensidad como la no negatividad e integrabilidad casi segura de sus trayectorias y, finalmente, por la definición formal del proceso de recuento que también conocemos a partir del espacio probabilístico base y el índice definido por los conjuntos de BORES que, en este caso, son los intervalos temporales sobre los que contabilizamos los sucesos aleatorios. Finalmente, pues, intentaremos hacer una versión, en este caso ya la tenemos hecha, pero intentaremos implementar esa versión multivariante del modelo para el segundo estudio y, bueno, esta sería su definición formal con la única variante de que, en este caso, pues, evidentemente, tendríamos que trabajar con ciertas funciones de contraste o funciones de test para la definición apropiada de lo que sería la densidad, la función característica que caracteriza la densidad multivariante infinito-dimensional. la definición formal es la que viene aquí un poco más explicitada, pero que realmente, pues, conlleva también el uso de algunos otros conceptos que nosotros, pues, ahora mismo nos vamos a introducir aquí, pero que también son de interés. Por otra parte, tendríamos también que destacar, así de forma más intuitiva, que en este tipo de modelización lo que se consigue es, por una parte, pues, hemos hablado de modelización semilineal, porque intentaremos establecer un ajuste no lineal de la tendencia, que hemos, hasta ahora, comprobado, porque también tenemos una versión no lineal para la parte residual, que en el ajuste, por lo menos, en el análisis de los datos de mortalidad por COVID-19 que se ha realizado el ajuste lineal en la parte residual, pues, en las comunidades estudiadas, analizadas, en las comunidades españolas, pues, va bien, pues, también este sería el primer objetivo, que es lo que nos daría la evolución media de la mortalidad en las 17 comunidades. Y, por otra parte, consideraríamos, pues, el hecho de que en el ajuste residual se está combinando un ajuste no paramétrico en el espacio con un ajuste paramétrico en el tiempo, lo que le da mayor flexibilidad junto con otras herramientas que ahora os voy a detallar un poco más. También vienen algunas referencias que son de interés para poder, un poco, acudir a la literatura para poder entender lo que sería la aplicación y el sentido y por qué el comportamiento de las herramientas que estamos utilizando. En cuanto al tema del suavizamiento y la penalización, pues, nosotros lo vamos a utilizar fundamentalmente cuando incorporamos las covariables espaciales en el ajuste del modelo de serie funcional, no solo con el tema de representar la variación local heterogénea en el espacio o bien en las diferentes poblaciones, sino que también este tipo de heterogeneidad, pues, tendremos que penalizar de alguna forma con presos apropiados, así como también en el tema de los estratos. y finalmente, pues, también tenemos que destacar que aunque aquí no lo vamos a poner de forma explícita, pero es cierto que el ajuste, como he dicho antes, de la parte residual mediante un modelo lineal se podría hacer mediante un modelo no lineal de forma más sencilla. Realizamos las técnicas de ajuste en el dominio central que también vienen en algunas de las referencias que remarco aquí, aunque esto sí que es cierto que en el ámbito de series funcionales es un aspecto que está ahora mismo totalmente en desarrollo y un poco abierto. El tema de lo que sería nuestro objetivo inicial, que sería la predicción del número de muertes por COVID-19 o el número de contagios, ya bien sea en la población de las 17 comunidades o bien diferenciando los estratos por sectores de trabajo, pues vendría dado por la combinación del paso 1 y 2, ajuste, tendencia, reparte residual, que nos darían el estimador plugin del proceso de COX. A partir de aquí intentaremos un poco explicar lo que sería la ilustración que vamos a hacer en términos de los registros de mortalidad en cada una de las comunidades españolas desde el 8 de marzo hasta el 13 de mayo. Hemos elegido el caso más sencillo para esta primera exploración que sería cuando suponemos que nuestra intensidad sigue una distribución normal, un proceso normal infinitodimensional que nos va a facilitar lo que sería la caracterización de su distribución mediante los momentos de orden 2 y adicionalmente también los tipos de ajustes que se puedan aplicar. El tema de propiedades etcétera pues como todos conocemos es mucho más fácil el estudio de propiedades sintáticas de estimadores en el caso gaussiano que se refiere aunque sea a través del logaritmo al caso lineal. Y en tema de suavizamiento de los datos iniciales o registros iniciales pues hemos utilizado la base de B-Spline ya obviamente que íbamos a hacer selecciones muy sencillas para todos los aspectos y luego iremos complicando con herramientas un poco más complejas y sofisticadas y finalmente pues en el tema de la parte residual hemos intentado también simplificar al máximo y hemos considerado pues un proceso autoregresivo y vertiano de orden 1 aunque luego en las estimaciones de las estructuras de autocorrelación hemos hecho o hemos aplicado dos enfoques un enfoque bayesiano y un enfoque clásico de pasado en los momentos. Bueno este sería pues lo que sería el panel de curvas de las 17 comunidades que nos dan el número de casos de mortalidad en el periodo que hemos indicado anteriormente en circulitos representaríamos lo que serían los valores acumulados de cada una de las comunidades y luego estaría la interpolación en línea continua que se hace con la base de B-Splank. En cuanto luego a la obtención a partir de esos datos de interpolados de la log intensidad pues vendría dada por este panel de curvas que representaría la log intensidad en cada una de las comunidades. El hecho de que visualicemos esas curvas pues nos lleva o nos llevó en su momento también hemos tenido poco tiempo pero bueno apostamos por un ajuste no lineal trigonométrico y en el tema de la tendencia y también bueno vamos a ver ahora el tema del efecto del parámetro de truncamiento que como sabemos es bastante relevante en el ajuste de la estructura de correlación espaciotemporal en este caso temporal funcional de la serie que estamos considerando para la parte residual. Bueno por ilustrar de alguna forma el hecho de que la elección era más o menos acertada pues aquí tendríamos los paneles de curvas de las intensidades de las siete comunidades tendríamos remarcados diferentes colores lo que serían las curvas originales y las curvas ajustadas con el modelo de tendencia lineal mientras que cuando consideramos el ajuste con el modelo de tendencia no lineal del modelo trigonométrico pues obviamente se reduce considerablemente la magnitud de la realización de los errores que luego vamos a visualizar. El tema del truncamiento que he referido anteriormente pues es uno de los parámetros clave en el tratamiento de datos funcionales en el tratamiento de variables infinito dimensionales y en este caso tan sencillo como hemos hecho ha sido considerado en primer lugar un caso de nueve y en ese lugar lo hemos tenido discriminando los autovalores que eran nulos porque sabemos que estos autovalores son los que van a producir un mal planteamiento de problemas de estimación a la hora de calcular el predictor a RH puesto que introducen mediante bueno sería básicamente es lo que se tiene en cuenta cuando utilizamos una penalización con geometría o con norma RH se reproduce en kernel para evitar esa inestabilidad producida por la singularidad y luego el truncamiento de M igual a 5 que también vamos a mostrar se refiere al tema del cumplan que necesitamos para asegurar que nuestras estimaciones son consistentes en el tiempo ¿de acuerdo? y esa consistencia se obtiene no solamente se obtiene en la norma LH que es la norma de operadores agotados porque estamos hablando de consistencia para los parámetros funcionales que son operadores de autocorrelación y luego para el predictor que se obtiene plugin a partir de esa estimación también remarco aquí el hecho de que se ha observado que ahora lo vamos a ver en las gráficas que vamos a mostrar pues que en la aproximación bayesiana de la estructura de correlación se obtiene una mayor estabilidad y mejor control de la variación local aunque si se pierde un poco de precisión que obtenemos con la aproximación clásica empírica basada en los momentos que también hemos con estimadores tipo núcleo y también ahora mostraremos los resultados bueno algunas referencias que ayudan a entender este tipo de maquinaria también la reflejo en la transparencia el tema del truncamiento M igual a 5 aquí en esta transparencia desgraciadamente y por la falta de tiempo pues respecto a la transparencia que presenta el truncamiento M igual a 9 con el ajuste no alineal de la tendencia y el tema bayesiano y clásico para el ajuste de la serie temporal no se aprecia bien porque en tamaño pequeño no se ve la diferencia realmente con el M igual a 9 pero hay una que la vamos a ver ahora en la gráfica de errores o la realización de los errores hay una pequeña diferencia pero es muy poca la pérdida que sostiene en precisión y es mucho lo que se gana en cuanto al comportamiento asintótico las curvas acumuladas por cada una de las comunidades estimadas originales estimadas por la metodología clásica y por la metodología bayesiana también se muestran en este panel con truncamiento M igual a 5 y nuevamente pues vuelvo a decir que la falta de tiempo nos ha hecho presentar este gráfico que realmente pues no es muy ilustrativo porque al tener ese tamaño y al tener una gran coincidencia o un pequeño error en las curvas pues no se aprecia realmente el tema de los tres colores y lo mismo pues ocurriría con el truncamiento que he dicho como he comentado antes en el caso de la log intensidad pues también ocurriría para el tema de la curva acumulada así que podemos proporcionar esa gráfica en grande y ver realmente cuál sería la diferencia aquí estaría hablando creo que me he saltado las errores no las de bueno las errores las veremos ahora aquí estaría el tema de los mapas evolutivos que bueno son solamente una visualización gráfica de lo que ocurriría con el comportamiento espaciotemporal de lo que sería la intensidad o intensidad de mortalidad que estamos apreciando en cada una de las comunidades de forma global como va el patrón espacial y temporal evolucionando a la izquierda tendríamos los valores originales y a la derecha tendríamos la aproximación mediante el ajuste no lineal de la tendencia y el ajuste valle de la parte residual lo mismo ocurriría aquí tendríamos a la izquierda los valores originales y a la derecha lo que sería el ajuste no lineal de la tendencia y el ajuste clásico de la parte residual esto sería lo que comentaba antes lo que sería el panel de realizaciones de los resultados que se ocasionen en cada una de las comunidades con la estructura de correlación clásica y vallesiana y con el ajuste no lineal aquí tendríamos lo que sería el ajuste vallesiano a la derecha y los valores originales a la izquierda de lo que serían los valores de casos acumulados de mortalidad en cada una de las comunidades en el periodo analizado desde el día 1 hasta el día 67 que son los registros originales que teníamos y los que hemos sacado en esta ocasión y lo mismo tendríamos para el caso clásico aproximación de las varias palabras originales y la aproximación clásica para lo que sería la evolución espacio-tiempo de los valores de mortalidad acumulada en las 17 comunidades españolas en el periodo analizado y bueno quiero extenderme que mi problema es la tensión siempre solamente comentar lo que he dicho al principio que desafortunadamente pues que en este momento que estamos muy al principio de este proyecto de trabajo que sí estamos muy ilusionados y esperemos tener suerte y poder abordar los objetivos que nos proponemos no gustaría conseguir pero bueno lo vamos a intentar y lo que sí podemos decir es que es importante poder con estos dos estudios llegar a hacer una predicción de un posible rebrote en el caso uno o bien de un posible colapso hospitalario en el caso del estudio dos y que somos conscientes de que esto está muy limitado y de que hay otros problemas muy importantes y que nosotros no estamos atacando como los que se reflejan en esta transformación de apariencia tales como por ejemplo la estimación de la fracción de casos detectados sobre el total de casos infectados o el control de medidas de mezcla entre las poblaciones por el tema del aislamiento con medida de control de contención y finalmente un objetivo que sí que nos vamos a plantear desde un principio que sería una comparativa aunque sea empírica con otras técnicas alternativas de estimación en áreas cercanas como en la epidemiología que son los modelos SIR y también en áreas que nosotros también consideramos muy cercanas como son la I.O. que son el tema de predicción mediante matching learning algunas de las herramientas que hemos visto que también podrían tratarse desde el punto de vista y ya pues simplemente unas pocas de las referencias que pueden ayudar un poco a entender algunas de las herramientas que se están utilizando así como algunas de las cuestiones que nos hemos planteado con algunas de las publicaciones recientes sobre el tema de análisis de esta pandemia y muchísimas gracias a todos y en particular pues a Emilio de nuevo por esta invitación bueno muchas gracias y te aplaudo en nombre de los 120 participantes que tenemos en este momento en el seminario vamos un poco mal de tiempo pero si me gustaría dar la oportunidad a nuestros colegas a que cualquier pregunta que quieran hacer breve que la hagan en este momento a Lola ¿hay alguna pregunta por ahí? Pues si no hay ninguna pregunta yo te hago una y es ¿cómo de robustos son estos procedimientos con respecto a la mala calidad en los datos que desgraciadamente sabemos que tenemos? Porque claro si en una primera etapa suaviza esa suavización de alguna manera te está quitando ruido pero no necesariamente te está recuperando los valores correctos de los datos en particular cuando están cambiando como nos están contando que han estado haciendo el significado de las series y por lo tanto hay una una entrada digámoslo de bastante poca calidad ¿cómo sensibles son los resultados ahí? Hombre somos sensibles obviamente nosotros ahora mismo no hemos trabajado con este tipo de modelos con distribuciones que puedan introducir el problema de robustez como por ejemplo sean distribuciones que puedan y que deberían de ser ajustadas porque claro sería el tema de bueno aplicar algoritmos que eso lo he omitido en la parte de supervivencia por ejemplo la mayoría de los ajustes se hacen por máxima verosimilitud y ahí pues sí que hay algoritmos apropiados que tratan de trabajar pues con este problema de los datos faltantes o datos anómalos etcétera pero ese aspecto que es interesante y que por supuesto trabajar con este tipo de datos sería prioritario ya no ni lo hemos planteado ni lo hemos hablado bueno pues muchas gracias sí 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 perfectamente muchas gracias por tu respuesta no veo ninguna ni una manita levantada ni nadie que quiera hacer ninguna pregunta así que Lola muchas gracias y vamos a pasar a la siguiente a la siguiente intervención muchas gracias a ti y a todos la siguiente intervención a ver si consigo que salga a ver quién va a abrir su cámara de las dos Cristina o Remy y el micrófono Remy bueno pues entonces la siguiente presentación es una presentación que van a hacer dos estudiantes de doctorado del programa de doctorado en matemáticas de la universidad de Sevilla y en concreto las dos estudiantes que van a presentar son Cristina Molero y Remy Sillero y me parece que empieza Remy empieza si empiezo yo vale bueno se escucha bien no se te escucha bien y se te ve estupendamente además perfecto bueno pues muchas gracias por la introducción Emilio y buenas tardes a todos yo soy Remy Sillero y voy a contar un poco con la metodología que hemos propuesto para la predicción a corto plazo de la evolución del COVID usando métodos en Sambol Sparse y después Cristina Molero del Río pues contará una aplicación real de datos del COVID pero en Andalucía bueno este es un trabajo conjunto con investigadores que trabajan en diferentes proyectos de Limo en concreto Sandra Benitez Peña Emilio Carrizosa María Dolores Jiménez Gamero Cristina Molero y yo somos de la Universidad de Sevilla Vanessa Guerrero es de la Universidad Carlos III de Madrid Belén Martín Barragán de la Edinburgh Business School Pepa Ramírez Co de la Universidad de Cádiz y Dolores Romero Morales de la Copenhagen Business School bueno contar contar un poco la motivación de este trabajo no puedo pasar ahora vale en este trabajo la motivación viene pues por un llamamiento que en su día hace un tiempo hizo el CEMAT para que los diferentes investigadores matemáticos de España pues participaran en la predicción cooperativa a corto plazo y bueno pues nosotros decidimos participar aquí tenéis por ejemplo la evolución de datos acumulados son los datos acumulados de pacientes hospitalizados en Andalucía y el último que aparece el día 5 de mayo de 2020 estos datos los podéis ver o los podéis obtener en el instituto de los terceros entonces como digo lo que nosotros queremos es realizar predicciones a corto plazo en concreto lo que se proponía era predicciones para los siete días siguientes a los datos que se tuvieron y bueno pues estas predicciones se pueden obtener con diferentes una gran variedad de metodologías que tenemos que tenemos en la literatura como por ejemplo alguna de las que se muestra aquí es decir si hacemos un zoom en la función o sea en la imagen anterior pues podemos lo que queremos si tenemos los datos hasta el día 5 de mayo de 2020 lo que queremos predecir desde el día 6 hasta el día 7 que solo hasta el día 12 perdón que solo siete siguientes entonces si usamos una de las metodologías anteriores podemos tener por ejemplo estas predicciones pero si usamos otra otra metodología pues obtendremos estas predicciones en azul o podremos tener también vale está emulado de acuerdo entonces visto estos estos resultados aquí tendríamos dos opciones o bien seleccionar seleccionar el mejor regresor que ahí aparece de los tres colores pues basándonos en algún criterio en términos de predicción o una alternativa también podría ser combinar estos diferentes regresores de manera que construimos pues un modelo de ensemble entonces en este trabajo lo que nosotros proponemos es un ensemble una combinación de diferentes regresores base de manera que bueno pues tengan una buena capacidad predictiva pero además que considere a pocos regresores base que sean además buenos predictores pues individuales es decir que cada uno de los que se incluya en nuestro ensemble por sí solos ya predigan bien esa es un poco lo último es la novedad pues de nuestro trabajo de acuerdo entonces vamos a predecir el conjunto F de regresores base esos son pues las diferentes líneas de colores que veíamos antes y un ensemble es un elemento del conjunto que aquí aparece no es más que una combinación lineal de regresores base que tenemos en nuestro conjunto F de manera que tenemos que incluir unos pesos alfa que van a ser positivos y además pues van a sumar 1 ¿cómo seleccionamos el mejor ensemble de este conjunto que tenemos aquí? bueno pues nosotros lo que vamos a considerar va a ser dos criterios el primero de ellos va a ser pues que tenga una buena capacidad predictiva para ello tendremos que definir una función pérdida L y además pues queremos que seleccione poquitos regresores base pero que sean buenos que individualmente tengan una pérdida pequeña entonces nuestro ensemble se obtiene resolviendo el siguiente problema de optimización que aquí aparece en el que tenemos pues restricciones lineales en alfa por tanto lo que queremos es por un lado minimizar la función pérdida L que definamos en nuestro en el ensemble que se seleccione pero penalizando aquellos regresores base que tengan una bueno pues que predigan mal ya de por sí entonces para ello necesitamos como veis incluir un nuevo parámetro de tuneo parámetro ahí lambda que va a ser el que va a darle diferente importancia a cada uno de las bueno pues de las partes de nuestra función objetivo algunos ejemplos de función pérdida L pues podría ser por ejemplo podríamos considerar la función pérdida de la regresión cuantílica entonces eso lo que supone es que nuestro problema va a ser un problema lineal sin embargo si usáramos una función pérdida la de mínimos cuadrados pues en ese caso ya tendríamos un problema convexo cuadrático con lineales o sea con restricciones lineales y bueno en el que luego citará Cristina al final pues ahí podéis ver que nuestro modelo pues tiene diferentes propiedades teóricas pero aquí nos vamos a mostrar todas por falta de tiempo y lo que queremos al menos es mostraros esta que bueno trata sobre el comportamiento límite de nuestro modelo lo que viene a decir es que existe un lambda a partir del cual pues nuestro modelo va a elegir siempre a un único regreso al base que va a ser el que mejor o el que menor función pérdida l asociada tenga de manera que a partir de ese lambda pues ya sabremos que la solución de nuestro modelo pues se estabiliza y bueno a continuación doy paso ya a Cristina que va a ser la que va a contar la aplicación real de los datos del COVID en Andalucía vale gracias Reme espero que se me escuche ¿sí? vale bueno pues buenas tardes a todos a continuación vamos a ilustrar como nuestra propuesta somos capaces de proporcionar buenas previsiones a través de ensambles formados con pocos regresores base siguiendo un poco el aquí que no se pasa rápido siguiendo siguiendo un poco el ejemplo introductorio la aplicación que vamos a mostrar considera los datos de hospitalizados del número de acumulados de hospitalizados en Andalucía y recuerdo que necesitamos para usar nuestra metodología definir un conjunto de regresores base para su construcción vamos a usar herramientas de machine learning muy conocidas como son el support vector regression o el random forest así como una metodología reciente propuesta por el grupo que son los optimal regression trees y usando estas tres metodologías vamos a construir el conjunto de regresores base mediante distintas alternativas una opción pues serían considerados los datos en bruto pero también podríamos considerar otro tipo de transformaciones box cox como los datos al cuadrado o una transformación logarítmica de los mismos además podríamos incluir también información sobre la monotonía y la curvatura de la serie y también por ejemplo en este caso nosotros nuestra comunidad de interés es Andalucía pero también podríamos añadir a nuestra metodología información sobre otras regiones de España que estén por ejemplo en otra etapa de evolución de la enfermedad que nos ayude con nuestra previsión entonces estos tres distintos puntos la combinación de ellos dan lugar a 12 diferentes alternativas ¿vale? para cada machine learning herramienta de machine learning que se esté utilizando es decir nuestro conjunto de regresores base pues estaría formado pues por las 12 alternativas que aquí se obtienen multiplicado por el número de herramientas que se estén usando en este caso 3 entonces tenemos una cierta cantidad considerable de regresores base entonces como estamos usando técnicas de machine learning la serie temporal univariante que queremos estudiar en este caso XT que es de pacientes hospitalizados acumulados en el instante T pues se tiene que convertir en un contexto multivariante y lo hacemos usando 7 retardos esto que significa pues que uno va a querer predecir XT es decir el número hospitalizado en el instante XT en función del número hospitalizado en los 7 instantes anteriores en XT menos 1 XT menos 2 hasta XT menos 7 entonces eso como resultado da una matriz de las dimensiones que ahí aparecen para nuestra aplicación pues hemos considerado la siguiente partición de los datos imaginaos que la línea continua se refiere a los datos disponibles hasta el momento y que la línea discontinua pues serían los valores de los 7 días que queremos predecir los 7 días futuros entonces la primera parte además se subdivide en la parte azul y la roja sobre la parte azul vamos a hacer el tuneo de los regresores base sobre la parte roja vamos a resolver el problema 1 el problema que nos da los pesos del ensambul para un determinado lambda y después juntando todos los datos disponibles hasta el instante T pues construimos el regresor ensambul final de forma que por cada regresor base nosotros vamos a tener una predicción para los 7 días posteriores y ponderando esa predicción en función de la solución obtenida en el problema 1 pues tendremos una predicción conjunta vale hemos usado como como función de pérdida mínimo cuadrado en esta primera gráfica nos concentramos en predecir para el periodo 15 al 21 de abril usando datos reales hasta el día 14 entonces aquí dibujamos la curva roja representa los datos reales para este periodo y lo dibujamos junto con las predicciones realizadas por 3 ensambul distintos por ejemplo la curva azul pues sería la ensambul que toma como lambda el 0 eso quiere decir porque segundo término nuestra función objetivo no se está teniendo en cuenta por tanto podrá elegir entre todos los regresores base por igual sin tener en cuenta el comportamiento individual de cada uno en verde se dibuja el caso extremo es decir ese ensambul está formado únicamente por un regresor base de acuerdo a la proposición anterior que ha comentado Remi y por último en negro pues dibujamos el mejor ensambul es decir en el sentido de el que mejor error cuadrático medio presenta en comparación con los datos reales aquí ilustramos la utilidad de nuestra metodología para un lambda estrictamente positivo pues conseguimos un ensambul que da previsiones mejores que el resto y es decir que la inclusión de la penalización en nuestra función objetivo es conveniente además pues señalar que el mejor ensambul está formado por un random forest y por dos optimal regression trees los subíndices que aquí aparecen se refieren a la distinta alternativa a las 12 alternativas de las que he hablado antes en la siguiente figura hemos repetido el mismo procedimiento pero ahora para un periodo mucho más reciente del día al 16 de mayo y bueno se pueden obtener conclusiones similares es fácil ver de nuevo que el mejor ensambul pues se ajusta bastante bien a los datos reales a diferencia de escoger solo un regresor que sería la línea verde o a no tener en cuenta la sparsity selectiva de la que venimos hablando y proponiendo en nuestra charla que sería la línea azul en este caso el mejor ensambul está formado por un support vector regression y por dos optimal regression trees con configuraciones distintas a las anteriores y como se esperaba pues la composición de este ensambul es distinta que la anterior debido a la no estacionalidad de los datos es decir que si por ejemplo al principio nosotros no hubiéramos quedado en este periodo y hubiéramos dicho uy pues el random for es el que mejor se comporta y hubiéramos descartado el support vector regression hubiéramos fracasado porque la la predicción buena que se obtiene en este periodo pues contando con ese SVR vale entonces como conclusiones bueno pues nuestra propuesta selecciona un conjunto pequeño de regresores base y construye el ensambul a la misma vez y de manera automática y este conjunto pequeño de regresores base viene determinado pues por un parámetro que penaliza a los regresadores que de manera individual tienen un comportamiento malo hemos visto la utilidad de nuestro método que es particularmente útil en contextos donde tenemos datos no estacionarios como es el caso del COVID ya que pues la serie se ha visto afectada por las distintas decisiones políticas que se han tomado por ejemplo a lo largo de la enfermedad y entonces eso da lugar a que la composición del ensambul pueda cambiar en el tiempo extensiones que podría considerar nuestra metodología incluir otras características que puedan ayudar a la previsión es decir en este caso solamente hemos usado la variable hospitalizado pero puede ser que al incluir la variable número de casos pues eso pueda ayudarnos con la previsión otra forma de otra extensión pues sería incluir otros muchos regresores base o usar otras funciones de pérdida distinta aquí tenéis la relación de bibliografía que hemos usado para esta presentación y bueno quería dirigiros pues a este enlace que aquí aparece que es un enlace de research gate que es donde tenemos explicado de forma más detallada que lo que hemos podido hacer aquí la metodología propuesta y bueno sin más pues muchas gracias por vuestra atención lo mismo de antes aplauso en nombre de los 114 asistentes que tenemos para Remy y Cristina y tiene alguien alguna pregunta para Remy o Cristina Federico Perea ha levantado su mano así que Federico Perea supongo que quiere preguntar si hola buenas tardes a todos me escucháis perfectamente bien lo primero gracias por organizar este evento muy interesante llevo toda la tarde pegado al ordenador mi familia se enfada conmigo pero bueno por una buena causa tengo una pregunta Cristina ha mencionado medidas que se han ido tomando durante estas semanas estos meses habéis observado algún cambio en las tendencias conforme se han ido tomando esas medidas le hace permitir salida de los niños cambiar de fase etcétera etcétera un estudio exhaustivo de eso la verdad que no lo hemos hecho pero es interesante saber los cortes de las distintas etapas para ver si que sí que ha cambiado el rendimiento de las predicciones sí pero no lo hemos tenido en cuenta no lo hemos hecho en un estudio muy bien pues muchas gracias a las dos y estaré atento a a vuestros avances gracias vale gracias Ángel Ángel participantes en el en esta presentación estupenda dejadme que os pregunte una cosa muy básica el tema de los datos vale y aquí quiero en esta pregunta hacer también una crítica a las instituciones a la Junta de Francia al gobierno en cómo se están ofreciendo los datos a la hora de que luego lo podamos analizar yo me he encontrado cuando he intentado meterme en el IECA el otro día para hacer estas predicciones que vamos a presentar el próximo lunes me he encontrado con que la metodología se cambió por si no recuerdo mal el 7 de mayo si no recuerdo mal entonces las tablas ahora tienen unas características diferentes a las que tenían antes del 7 de mayo entiendo que se debe ir ajustando este tipo de metodologías a la hora de recoger los datos pero no sé si esto es una cosa que también desde la parte de estadística deberíamos ayudar a la Junta de Francia a decir oye el formato debe ser este y debe incluir este tipo de cosas porque si no luego es un verdadero caos la verdad entonces no sé si habéis tenido algún tipo de problema con el tema de los datos la segunda pregunta el periodo uno de los periodos que habéis cogido ha sido del 10 al 16 de mayo en este periodo entrábamos algunas provincias en fase 1 otras se quedaron en fase 0 sin embargo lo que habéis presentado era a nivel de Andalucía ¿vale? ¿sería conveniente o tenéis previsto hacerlo por provincias y luego en esas predicciones hacer la suma y así de esa manera tener Andalucía como algo de suma de otras provincias y no Andalucía comúnmente global que a lo mejor es más complicado predecir Andalucía y no por provincia no por provincia porque cada una va cambiando de manera diferente y la última es si por parte de 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 estas de estas charlas que vamos a tener y de este de este compartir experiencias Emilio que ha empezado también el por supuesto compartir las presentaciones sí pero compartir código código y datos es decir a ver si podríamos hacer una especie de repositorio para yo poder luego descargarme vuestros códigos y poder asimilarlos a los míos o algo así parecido ¿vale? Muchas gracias Gracias Ángel voy a responder yo a la tercera pregunta y le dejo las otras dos a las estudiantes doctoras datos poco vamos a poder compartir porque la Junta de Andalucía nos ha dado los datos que nos ha dado y los datos del Instituto Carlos III con respecto a compartir más cosas efectivamente ahora mismo lo que estamos intentando es crear en concreto de los grupos de investigación de Limus tenemos un repositorio dentro de la página web con enlaces a las publicaciones como esta de ResearchGate que han comentado Reme y Cristina pero también está un trabajo precisamente el que se va a presentar al final de Tomás Chacón y Daniel Franco y otros dos trabajos de otro compañero que va a presentar la semana que viene el tema de los códigos pues evidentemente es algo que tendremos que que tendremos que trabajar yo si me comprometo a a intentar ponerme pesado con los con los distintos participantes a ver si podemos conseguir que aparte de aprender un poco o mucho de las herramientas que se están utilizando por parte de los distintos grupos desde distintas áreas de la matemática que aparte de ese compartir conocimiento podamos también compartir códigos y podamos hacer y podamos hacer trabajos mucho más colectivos y avanzar entonces mucho más colectivamente luego sobre si hemos tenido problemas con los datos o si sobre podemos hacer el análisis desglosado por provincias y considerar el de Andalucía como acumulado de las predicciones por provincias pues yo no sé qué nos pueden decir las estudiantes de doctorado que igual pueden decir algo bueno yo comentar que que la la información desagregada por provincias no la hemos considerado hasta ahora porque no hemos limitado un poco a la información que no que no suministraba el instituto de salud de la Carlos III cero pero porque de hecho también había información pues por internet de otros de la evolución de la enfermedad en otros países y demás pero sin embargo no hemos limitado a las cinco variables que nos dieron desde un principio pero supongo que sí que es interesante hacer un estudio desagregado y luego y luego sumar esas esas predicciones para para que para obtener las predicciones en Andalucía pero ahora mismo no lo hemos considerado sí bueno vale eso eso bueno lo que sí es verdad que sí hemos considerado con respecto a otras provincias a la hora de predecir solo en Andalucía hemos intentado incluir la información de otras provincias a la hora de construir los regresores base pero bueno no hemos hecho mucho más que eso en ese sentido y bueno sí vamos y me parece también pues algo a explorar y que tenemos todavía mucho que avanzar en este trabajo que aunque hemos mostrado resultados pues todavía queda mucho que indagar y por otro lado con respecto a los datos sí es cierto que en algunas ocasiones hemos tenido problemas y es verdad que nos hemos centrado en dos variables en concreto que era hospitalizado y UCI durante este estudio porque creíamos que eran las que más fiabilidad tenían a la hora de recogerse y bueno pero sí hemos visto pues algunos algunos errores en los datos que son datos acumulados y de un día a otro pues disminuían a veces pues hemos intentado solventar ese tipo de problemas que bueno que en ese sentido sí que estoy de acuerdo con que quizá habría que recogerlo un poquito más bueno de mejor manera o indagar un poco ahí y ayudar lo que podamos a que esos datos estén bien recogidos y no tengo nada más que decir de momento no sé si Emilio quiere añadir algo Muy bien no, no que va, que va está bien muy bien respondido creo yo ¿tenemos alguna pregunta más rapidísima o dejamos ya descansar a remedios y Cristina bueno pues parece que no hay más preguntas vamos entonces a pasar a la siguiente intervención pero vamos a tomarnos una pausa de cinco minutos y ahora y ahora seguimos ¿de acuerdo? venga nos vemos dentro de cinco minutos ¿sabes? 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 ¿sabes?